Casi 80 años después de su primera gran retrospectiva internacional, la Casa de la Cultura de Zürich revive el espíritu de aquella exposición que consagró a Pablo Picasso como uno de los grandes artistas del siglo XX. La prestigiosa Pinacoteca Suiza ha conseguido reunir 70 de las más de 200 pinturas que se exhibieron en este mismo lugar en 1932. Se trata de obras tempranas del insigne pintor español en las que pueden verse las numerosas influencias de su juventud y que ahora se encuentran repartidas por decenas de museos del mundo. Centros de arte tan lejanos y dispares como el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, el Museo Thyssen de Madrid o el Museo de Arte Moderno de Terán. La muestra no es solo una buena oportunidad de revivir aquella histórica exposición, sino también la mejor manera de conmemorar el primer centenario de este excepcional museo de arte contemporáneo suizo.